Segundo bloque aquí en Puntala M. Bueno, y te hemos contado y hemos viajado juntos desde que arrancó enero a todo el país, pero principalmente a los lugares tan lindos que tiene nuestra Córdoba. Vamos a hablar de turismo un poco más a nivel gestión general, porque nos atiende ahora Esteban Avilés, el presidente de la agencia Córdoba Turismo, ni más ni menos. Esteban, soy Fernanda, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Fernanda? Un gusto verte, ¿cómo estás vos? Igualmente, Esteban. Bueno, Córdoba viene liderando el turismo interno, nos decía Matías Lámenz antes de venir a Córdoba, ¿no? Entre Córdoba y la costa se concentra el 70% del turismo de la Argentina, sin embargo, los números cordobeses están superando. Sí, la verdad que uno está muy orgulloso del equipo cordobés del turismo, como siempre lo planteamos, el sector privado y público de la provincia, hemos tenido una previa de profundizar esquemas que tienen que ver con jerarquizar nuestros productos, nuestros servicios, pero sobre todo, trabajar para que la familia argentina se sienta segura, y en eso el contexto sanitario de la provincia ha sido muy importante, interrelacionando acciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Gobierno, con los intendentes, presidentes comunales, y un fuerte protagonismo del sector privado a través de las cámaras. Ese trabajo previo, obviamente, hoy es una realidad, en los resultados. Hablar que Córdoba sigue siendo el centro turístico más importante del interior del país, decir que tuvimos un fin de semana pasado con niveles de ocupación en lo que hace el hospedaje disponible que tiene hoy la provincia de Córdoba, que ha variado entre un 70 y un 100%, depende de la ciudad, para analizar, pero bueno, haciendo una mirada transversal y un porcentaje sobre el territorio, estamos hablando que hemos superado claramente el 85% de nuestra disponibilidad de plazas. Eso habla de que ha sido muy importante este mes de enero, y ya estamos viendo un febrero muy positivo, por el alto nivel de consultas, también las reservas son importantes, y creo que lo determinante de esta temporada de verano de Córdoba ha sido que el gobernador Schiaretti ha profundizado la flexibilización en marco preventivo, no de restricciones ambulatorias, y eso terminó de despegar lo que ha sido la segunda quincena de enero, y nos está fortaleciendo para lo que va a ser febrero. Claro, bueno, tenemos teatros que han abierto y que se pueden presentar distintos artistas. Hablamos también aquí con Carlos Rottenberg, y él nos decía que la temporada de Mar del Plata está descartada, que por suerte está Carlos Paz, por ejemplo, con tantos eventos y la oportunidad de abrir estas salas. Un poco esa es la política que ha tomado el gobierno, ¿no? Sí, lo que pasó con Córdoba, con Carlos Paz, que hubo un fuerte trabajo previo con las autoridades sanitarias, con el COE, con las cámaras privadas que están organizadas en el marco teatral, tanto de los empresarios provinciales como de otros lugares del país. Ese trabajo previo consolidó a Córdoba, si bien en los últimos años Carlos Paz viene siendo la plaza más importante del país, es como que en este proceso pandémico de esta temporada se ha notado más la diferencia de la vigencia de esta oferta de este producto cordobés con otras plazas del país. Por eso es muy importante lo que dio la previa del trabajo, ¿no? Y eso ha sido un disparador. Fíjate que Rottenberg es un empresario que, por lo general, siempre apuesta a la costa y que un empresario de la costa sea tan claro con lo que está pasando con Córdoba en forma comparativa, eso hace hablar muy bien del sector privado cordobés, cómo se ha trabajado para que hoy el teatro sea una realidad en los niveles que estamos teniendo de corte de entrada, ¿no? Claro, claro. Se vienen abriendo también, vamos a tratar este tema durante el programa, pero no quería dejar de preguntarle, ¿las salas de cine en algunos lugares? No sé si usted tiene alguna información al respecto también. Nosotros tenemos todo el protocolo, obviamente vigente, esto depende de cada lugar y de cada contexto de infraestructura que dé con el marco que ha habilitado las autoridades sanitarias para ir hacia lo que es el manejo en sí del producto en cada caso en especial. Obviamente las herramientas que están y dependen del protocolo y la organización interna de cada uno de los lugares que tenga la intencionalidad de tener cine. Bien, bien. Vimos en las primeras semanas un turismo más juvenil y ahora estamos en un turismo más de familia en Córdoba. Sí, los procesos etarios de las temporadas no han variado, ¿no? Es como lo planteás. Lo que sí se notó en el esquema de diciembre, en la primera quincena de enero, que aparte de la juventud, que es un signo característico en los primeros 15 días de enero, hubo mucha familia. Y hoy, obviamente, ya en la segunda quincena se consolida y es lo mismo que va a pasar en los primeros 15 días de febrero. Y, bueno, para nosotros ha sido un disparador, ¿no? Esto de que se ha consolidado porque hoy Córdoba es previsible. Córdoba ha planteado mantener las flexibilizaciones en lo que va de transcurso de enero y para febrero. Y eso ha hecho que el certificado verano ha sido un disparador. Es más, Córdoba tiene ciudades que han sido protagonistas número uno a nivel nacional de lo que es el certificado verano, como es el caso de Villa Carlos Paz. Y con un muy buen también presencia del certificado verano en la comparativa nacional de Minas del Clavero y Santa Rosa de Calabuchito. Ajá, muy bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo estuvieron articulando con la policía para controlar distintos balnearios? Hemos visto fotos por ahí multitudinarias y la policía ha hecho un trabajo también de prevención y de vigilancia para evitar estas aglomeraciones. De hecho, se han cerrado algunos balnearios el fin de semana pasado. Sí, hay un fuerte trabajo en esto destacar al ministro Alfonso Mosquera y a la policía de la provincia de Córdoba. Una policía que conoce muy bien el territorio, que Córdoba hoy sea una de las plazas o la plaza más importante del interior del país, tiene que ver porque las fiestas, los festivales, las competencias del rally mundial, del Dakar que hemos tenido, ha hecho que una policía conozca mucho el territorio y cómo trabajar grandes nubes y aglomeración de vecinos disfrutaron. Entonces, para nosotros ha sido un mecanismo operativo muy fácil, muy aceitado. Y bueno, hoy hay una estrategia muy clara en el hecho de que cuando los balnearios de cualquier lugar de la provincia en base ya a un trabajo territorial previo se ven con posibilidades de riesgo de saturación, se hacen los cortes en lugares estratégicos para que se dé un derrame en lugares colindantes y que se esparza un poco en todo el recorrido de los ríos y de los lagos, lo que es la demanda que tenemos en base al segmento del disfrute de ríos y lagos provinciales. Esto en la última semana se ha visto un muy buen trabajo coordinado, no solamente de la policía, sino también los equipos de los intendentes y presidentes comunales y sumado bomberos y defensa civil. Claro, claro. La última, estuvo usted ayer en Villa Cura Brochero, en un nuevo aniversario de la muerte del cura Gaucho. Cuéntenos un poquito este punto que está llamando a muchos turistas hacia un turismo religioso, ¿podríamos decirlo? Sí, la verdad fue una jornada muy especial, muy sensible, un aniversario del fallecimiento de nuestro cura Gaucho, nuestro santo, con la presencia de las máximas autoridades de la iglesia católica de la provincia. Estuvo Monseñor Náñez, estuvo Monseñor Araya y bueno, hubo un montón de actividades religiosas y también obviamente sumar el lado turístico. Habida cuenta que tenemos el parque temático más importante de Sudamérica, único en su estilo en el país, que ha potenciado el turismo religioso. Hay más de 250 visitantes diarios que está teniendo el parque, obviamente es un número que está sujeto a un protocolo, por eso es un número que tiene un techo, pero que obviamente cuando se profundice el trabajo y nos estemos yendo de a poco de esta pandemia, vamos a tener mucho más presencia diaria y todo el año, que es lo que siempre trabajó tanto lo espiritual y las acciones que hacía Bronchero, que quería más trabajo para su gente, para su región. Y bueno, el parque temático de un disparador, tuvimos un recorrido con las autoridades de la iglesia y bueno, para nosotros, para que Córdoba realmente potencie esta oferta a nivel nacional e internacional es más que importante, aparte con todo el mensaje de lo que ha sido la obra del cura gaucho, que obviamente sensibiliza a cada vez que vamos al parque, escuchar todas las acciones que hizo. Perfecto. Esteban Avilés, le agradecemos mucho este contacto con Puntal AM, que tenga una buena jornada. Gracias Fernanda, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, era el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, un gran conocedor de Carlos Paz, ex intendente de este lugar, contándonos un poco los números que han colmado ampliamente las expectativas en cuanto a reservas y ocupación de todo Córdoba en lo que hace al turismo interno de la República Argentina. Gracias.